Lautaro Martínez, una carta importante dentro de la Serie A chicos, obviamente de lo mejor que hay. Tiene números importantes, buenos y malos, ya en zonas donde se puede notar mucho in-game. Veremos qué tal, pueden dejar su like chicos si les gusta el contenido, suscribirse, dejarme preguntitas si desean. Y bueno, Lautaro chicos, una carta que como digo importante dentro de la Serie A, 1'74 de altura, alto medio, 4'4, estándar para un delantero. Tiene poco ritmo, poco sprint, 80 es poco realmente, pero aceleración ahí es donde tiene un plus. Ya se puede escapar un poco más rápido que un defensa de cara a portería. El tiro me gusta que tenga mucha definición, aunque el tiro lejano es muy mediocre, para ponerlo de MSO tal vez por ahí el pase tampoco ayuda. Pero es una carta igual para delantero, o sea tú lo ves y este tipo es delantero y te va a marcar mucho gol. Es la mejor posición en la que podrías tenerlo. El regate me gusta mucho, ya tiene un regate bastante decente y lo siguiente, porque realmente tiene números importantes. 86 de compostura, agilidad, no todos los delanteros a comienzos del juego lo tienen. 89 en reacción, balance, es una carta completa en tema regate e importante para un delantero por supuesto. Después físicamente espectacular, la energía no la encuentro mal, tiene 90 en agresividad, para hallarse rebotitos puede ser importante. Cabezazo, en caso de que centres mucho tienes el plus también. Así que bueno, una carta completita para ser delantero le falta ritmo que es la carencia importante. Chico, está costando 16.000 monedas, no sé si será buen precio o mal precio. Yo creo que igual es una carta más para el disfrute, más que una carta meta como tal, porque el ritmo siento yo que igual es importante en un delantero. A menos que sea el bicho, ya que el bicho por ejemplo te puede hacer goles de cabeza muy fácilmente y eso también es meta. O puede ser meta si es que está efectivo el cabezazo en este FIFA, ¿cierto? Estilo de química la gente usa mucho lo que es cazador y halcón. Cazador, claro, le sube sobre todo lo que es ritmo y con esto potencia un poco más lo que le hace falta realmente la carta. Bueno, aquí no funciona, chico. Creo que no funciona ponerle aquí la química a la carta, ¿no? Está bugueado, pero bueno, con cazador le pones, le potencia el ritmo, con halcón no hace falta creo yo porque le potencia lo que sería el físico. Le potencia el tiro lejano, pero siento yo que igual si lo ocupas de delantero, dejarlo con cazador y el ritmo para los desmarques puede ser un poco más importante que subirle esto. Tomando en consideración que los tiros entran muy fácilmente por más que tengan 70. Así que yo creo que el ritmo se puede notar un poco más. Bueno, vamos a ver las jugaditas, chicos. Lautaro, una carta que le ocupé de delantero únicamente, bueno, en todas las formaciones que le ocupé siempre delantero, ¿ya? Quiero decir, delantero por derecha por izquierda y en solitario. Me gustó, me gustó esta carta, chicos. Lo encontré muy goleador. Siempre que tiene un disparo fácil no tuvo problema en definir bien, ¿ya? O al menos generar un peligro como este que fue al palo, pero fue un tiro importante. Siempre definió con certeza. La potencia de tiro tiene 80, que tampoco es una locura. Pero tampoco lo sentí tan malo, ¿ya? Sentí que igual tenía un poco más de potencia de tiro en ciertos tiros que requiere eso. Y no lo sentí flojito. Aquí, por ejemplo, me gustó ese tiro. No sé, la definición me gustó. 88 es un buen número para lo que refleja en la cancha. El pase no me gustó tanto. Obviamente no vamos a exigir tanto a esta altura. Pero es una carta que para MCO hay mejores opciones como un Dybala, algo así. Esta es una carta más para delantero, ¿ya? Donde lo aprovechan más, quiero decir. Es una carta que de MCO tal vez te va a sacar provecho porque tiene buen regate, tiene buen físico. Ritmos buenos para MCO. Pero no es su gran virtud. Es donde menos lo aprovecharías, creo yo, a Lautaro. Después, bueno, lo que es movilidad me gustó. Sí, lo encontré bastante fácil de mover. No lo encontré torpe en la mayoría de situaciones. Hay alguna que otra que se va a girar un poco lento. Pero siento yo que eso es más parte del juego. Siento que en este juego el tema movilidad, animaciones en los giros, actúa distinto en FIFA 22. Pero aquí siento que igual se toma su tiempo para girarse. No es que sea realmente torpe. Es solamente que se toma un tiempo en comparación a, por ahí, el Lautaro del año pasado. Pero bueno, al final dependerá también del criterio que cada uno tenga de las cartas. A mí me parece una carta con un regate bastante aceptable, sobre todo dentro del área. Siento que se gira muy bien. Y aquí, por ejemplo, en velocidad lo ven, no es lento. Lo que tiene es que no es rápido como para irse de un defensa rápido o de alguien que te sabe defender. En carrera, por ahí, hay otras cartas que te van a facilitar mucho más el trabajo en una carrera larga. Pero bueno, no es lento para nada. Me gustó mucho delantero en los desmarques igual. Lo que es físico también es bueno. Pero bueno, en resumen, es una carta que para delanteros sirve mucho. Como ven aquí, 16 partidos, todos jugaron rivales. 15 goles, 15 asistencias. La asistencia más que nada porque, claro, como está empezando el juego, la gente nos defiende muy bien. Por ahí las asistencias son fáciles. Pero ya les digo, el pase es normalito. Aún así tiene mucho gol. Ya, bastante bueno para delanteros centro. Bueno, chicos, rendimiento 8.3. Calidad-precio no le pongo nada porque están 16, 17 mil monedas. Siento yo que está desvirtuado porque la gente está con la recargada de FIFA Punto, las monedas. Las compran las cartas por montones. Entonces prueban, prueban, prueban y después las cartas van a empezar a bajar con el tiempo. Siento yo que igual en precio media, con el tiempo va a volver a subir tal vez. Pero calidad-precio al final, como el mercado está desvirtuado siendo el comienzo del juego, no les voy a dar opinión. Rendimiento 8.3. Me gustó igual lo que es definición, ya movilidad. Les pondría un poco más de rendimiento, sí. Pero siento que no es una carta para todo tipo de usuarios. Ya siento que igual, por ahí si te gusta mucho el regate, si te gusta mucho el pase de primera, si te gusta mucho la carrera, esta es una carta que hace todo lo contrario. Te va a dificultar un poco ese tipo de trabajo. Pero es una carta igual con mucho gol, que es lo que importa al final en los partidos que se ponen complicados. Diversión 9. El tipo de cuerpo a mí me divierte. Me divierte que sea muy físico en la cancha porque se nota la presencia, aunque sea pequeño. La definición es buena con ambos perfiles. Lo encuentro bastante bueno para delanteros chicos en la Serie A, sobre todo de lo mejorcito que hay. Así que recomendado si lo quieren probar. Y les va a rendir mucho.